El que nos da la vida 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 Es un video Andale Si te veo ¿Como estás? Hola ¿Cómo estás? Bien, bien yo ¿También? Adelante, Adelante ¿Cómo estás? Adelante Adelante ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y qué dice aquel? ¿Cuál aquel? El Gonzalo ¡Ah! ¿Por qué esas caras feas Carolina? ¡Ah! 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 ¡Para el asunto! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!